Hola a todos y todas, hoy os traigo el pedido de Boteca Verde que hice ahora en septiembre y bueno, me ha llegado como siempre en la cajita con el logo de Boteca Verde y os voy a ir enseñando Decíos que yo cogí 3 descuentos, me descontaban 21€ entonces aproveché para coger muchas cositas y bueno, os voy a ir enseñando lo primero de todo que me compré fue este esencia de perfume de esencia de Fiority Liervo que es de Cherry Brossom, no sé cómo se llama ahora esa flor de cerezo, es que me lo trae justo aquí en la cajita trae, a ver si trae por aquí los mililitros que trae bueno, lo trae aquí, son 100 mililitros y costaba 5€ cuando yo lo compré y me quedó en 2,16€ el descuento este yo os diré en algún producto acabados que tal me fue también me compré esta crema, a ver si lo encuentro cual es vale, es una crema efecto lifting con derivado de soja, extrato de alga, miel y jojoba o yoyoba como lo digáis marca Boteca Verde, trae 50 mililitros os voy a enseñar como es es así así trae en castellano es para una crema de cuello y escote efecto lifting hay que aplicar una cantidad generosa de producto en el cuello y en el escote dando un mensaje suave hasta que se absorba completamente es una fórmula preparada dermatológicamente es esto y ese costaba 5€ y me quedó en 2,16€ con el descuento perdón también me compré una crema para el contorno de ojos esta que tiene efecto lifting a ver vale es esta aquí lo podéis ver trae 15 mililitros obstante os dejaré si puedo aquí abajo los códigos y no sé si me da la tiempo a buscar los precios originales pero si no fijo os dejo la descripción y el código por si acaso lo queréis ver y os digo es esta podéis ver y esta costaba 5€ y me quedó en 2,16€ aquí lo guardo que no se me pierda a ver más cositas bueno me compré esta crema a ver vale es una crema para rostro de miel de 50 mililitros se llama mil de fiori si os lo dejo ahí unos segundos para que lo podáis ver voy a sacar para que lo podáis ver el formato de como es está muy en el estilo de botella verde con la hojita ahí arriba dibujada trae 50 mililitros y esta a ver cual era costaba 4€ y con el descuento me quedó en 1,73€ otra cosita que me compré es otra crema gel es una crema gel es una crema gel hidratante 24 horas voy a sacar para que la veáis a ver si quiere es para todo tipo de pieles que no me acuerdo es para que era si era para la cara o para el cuerpo supongo que sería para la cara voy a ver si me lo dice no lo dice es crema viso o esa una fiori mira no lo dice aquí crema para el rostro hidratante 24 horas con extracto de tilo para todo tipo de pieles y trae 50 mililitros vale y esa costaba 5€ 5€ sí y me quedó en 2,16€ a ver bueno como todos los pedidos me pedí la mascarilla exfoliante de albaricoque os lo voy a sacar ya os lo saqué en una compra pero os lo vuelvo a sacar es esta es una mascarilla con albaricoque para todo tipo de pieles exfoliante alisadora trae 50 mililitros y esta costaba 8,49€ me quedó en 3,67€ a ver más cositas porque pedí un montón para aprovechar los descuentos y que había productos a 5, 4 y 10€ perdón por el ruido ah vale luego pedí este vasito para adornar es así en rojo trae como esta forma así como si estuviera aplastado por dentro es así este costaba 1,49€ me quedó en 0,64€ si para adornar o para regalar está genial y me venía para que no se rompiera en este sobre así y por dentro no sé si lo veréis sí que es de burbujas luego también me pedí un me saldrá el nombre un esmalte fortalecedor para las uñas es este porque aunque yo no los tengo débiles es cierto que últimamente se me rompen entonces lo decidí comprar y dice que es un tratamiento fortalecedor con extracto de bambú para uñas que se descaman que es justo lo que a mí me pasa que se descascarillan voy a enseñaroslo es este como veis ahí está de 10ml y bueno su modo de empleo es ponerlo como base aplicar una capa fina sobre las uñas limpias y secas puede también utilizarse sola para un look luminoso y natural y este costaba 3€ y me quedó en 1,30€ y luego como regalo me venía un stick un cacao como se dice en barra con aloe B de vitamina C que protege del sol tiene un factor de protección 20 perdón por la tos pero es que estoy un poco acatarrada podéis ver lo voy a sacar es así a ver trae 5,5ml y nada es así muy normal y este venía de regalo y bueno este es el pedido de botegada verde del mes de septiembre espero que os guste que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales perdón y como siempre pues muchas gracias gracias Gracias.